Música La Piedras Blancas, un destino hermoso que ofrece distintas y variadas alternativas turísticas con muchos servicios, con una de las playas más extensas del corredor del Paraná, con tranquilidad. El turismo genera un movimiento económico muy grande y nosotros tenemos una oferta en lo que es alojamientos acá en Piedras Blancas, alrededor de 500, 600 plazas. Tenemos alojamientos municipales, en los cuales hoy estamos acá en uno de ellos. Los alojamientos municipales se encuentran en el Camping Pirayú, es un predio hermoso en el cual tenemos la bajada de lancha, tenemos lo que son las cabañas municipales, como les decía, y todo un predio para acampar, en el que cuenta con churrasqueras, baños, duchas con agua caliente y una proveeduría. Entonces todos los visitantes pueden adquirir lo que necesitan ahí, ya sea también comer, almorzar o cenar. Después, bueno, el complejo este en el que nos encontramos ahora fue adquirido a principio de año, en enero, y es otra oferta que también tiene el municipio, que es un complejo con cabañas para 6 o 4 personas y cuenta con pileta. Llámeme para adentro a cada paso, llámeme con el alma, hijita mía, tráigame si es que puede, cuando vuelva, un poquito de tierra de mantilla, con los ojos cerrados se ha quedado, aspirando ese olor a mandarinas, ay que lejos queda, buenos aires de este cielo infinito de mantilla. Fue el propio presidente municipal de esta localidad. Tenemos un balance muy positivo en lo que va a ser este primer año, ¿no? Hemos trabajado fuertemente en lo que es los caminos rurales, las obras de infraestructura rural, que son puentes, alcantarillas, y bueno, en ese sentido hemos puesto mucho énfasis en esto, como también en lo que es la infraestructura turística, para de cara a la temporada 2020, que estamos trabajando en esto para inaugurar la temporada turística el 19 y 20 de diciembre. Si bien, bueno, tuvimos la mala suerte de la pandemia que vino en marzo y se quedó, el municipio siguió trabajando, siguió viniendo los servicios básicos, y trabajando fuertemente en lo que fue el tema de cuidar a nuestra gente de Piedras Blancas, y ha dado fruto, porque recién en octubre y noviembre fue cuando recién tuvimos cuatro casos, los únicos cuatro casos positivos en Piedras Blancas, y hoy ya estamos libres de esto. Ahora estamos a la posta del Cardenal, lo que es Piedras Blancas, Entre Ríos. Estamos por hacer lo que es un pescado a la parrilla, un dorado, una entrada, plato principal y postres, que cualquier turista cuando venga va a poder encontrar, lo va a poder degustar. Vamos a hacer en un principio unas tostadas de pan casero, queso y un poco de tomate, después unas empanadas clásicas de pescado, y un dorado de espinado a la pizza y a la parrilla. Contigo he tenido suerte, y no me mires así que yo no soy de acero, me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero, pienso en esos labios y me acelero, mira baby que no me enamoro, pero tú me lo haces fácil. Bueno, hay muchos proyectos, tenemos también presentado el proyecto de la reparación o la avenida nueva, la avenida Tullango, tenemos presentado proyectos de saneamiento de agua y de cloacas acá en Piedras Blancas, de cordón cuneta, de desagües pluviales, y sobre todo, bueno, como te decía hoy, recuperar lo que es la maquinaria del municipio y tratar de adquirir maquinaria nueva. Y bueno, y seguir apostando a lo que es el turismo, que hoy es una fuente más de trabajo en Piedras Blancas. Como todos saben, Piedras Blancas históricamente es un pueblo yesero, y bueno, yesero, y hoy también está, hace unos años, la producción avícola, y ahora le hemos sumado, se viene sumando hace unos años el turismo, y bueno, ahora queremos darle una impronta nueva, una impronta con más infraestructura. Así que bueno, los vamos a esperar acá en Piedras Blancas a partir del 19, 20 de diciembre, con la habilitación de lo que es playa. Así que bueno, Piedras Blancas tiene algo muy importante, que es la calidad y la atención de su gente, así que los esperamos porque van a ser bien atendidos acá en Piedras Blancas. Piedras Blancas Piedras Blancas Piedras Blancas Piedras Blancas Piedras Blancas